No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace la bien Si tú no estás aquí Lo sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrán Que Dios no va a tener ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sabrán Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Pasaré un cielo Sin estrellas Esta vez Tratando entender ¿Quién hizo? ¿Por qué te vas? Del paraíso No te vayas nunca Porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Me quema el aire Si tú no estás aquí Sabrán Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Oh, no Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Chao, gracias Gracias por unirte De nada Para, perdón ¿Por qué te vas? Gracias por ver